Música Marcado estoy por tu silencio Nunca olvidé como era brillar En el desaliento las noches eternas Tan solo te abrazo que la paz Al recorrer mil caminos en mi andar No encontré nada que me haga cambiar Me sentí a la extrema oscuridad Me sentí que hay una sola verdad Tu amor transformará mi alma Desde mí hasta el infierno Nunca olvidé que se siente ahí Conozco sus calles y en sus aciertos Conozco también cómo salir Renovaré mi pan con tu libertad Renuncié a que nunca nada cambiará Destruí esa hueca identidad Decidí hacer pacto con tu libertad En el desaliento 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 Decidir, acercar con tu libertad, tu amor me nomará mi alma. Para nunca más volver atrás, 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 nunca más volver. Para nunca más volver atrás.